Con las alas de mi corazón, déjame que llegue, que me está llamando el sol Vuelan los que vuelen, volando la imaginación, hoy voy, voy llegando al sol Que no se va aquí en mi corazón, amor, amor, tengo mi emoción Por el rey del cielo Un amor, un amor, un amor, un amor, un amor, un amor, un amor Que no da la libertad, voy por los caminos, que me llegan a la verdad La senda del indio para toda la humanidad Hoy voy llegando al sol Que no lleva el viento Ahora voy, llegó mi emoción ¡Vamos! Voy, voy llegando al sol Que no lleva el viento Ahora voy, voy llegando al sol Que no lleva el viento Ahora voy, llegó mi emoción ¡Vamos! 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 Que me llevo al viento, ahora voy, llevo mi emoción Voy, estoy en frente del cielo, ahora voy, voy llegando al sol Que me llevo al viento, ahora voy, llevo mi emoción Voy, estoy en frente del cielo, un aguacenito, un aguacenito Que me llevo al viento, ahora voy, llevo mi emoción Que me llevo al viento, ahora voy, llevo mi emoción Que me llevo al viento, ahora voy, llevo mi emoción Que me llevo al viento, ahora voy, llevo mi emoción Voy, estoy en frente del cielo, voy, llevo mi emoción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!